Hola, gente bella, ¿cómo están? Bueno, aquí les traemos nuestra experiencia en Fortaleza, Brasil, la cual será producida en una serie de capítulos, porque tenemos mucho material, entonces no queremos que los videos sean tan extensos. Este fue un viaje bastante particular porque nos encontrábamos en época de COVID y lo que llevaba a tener varias restricciones, pero además para nosotros resultó tener un episodio amargo que ya les vamos a contar en próximos videos. Bien. Con respecto a Fortaleza, es una ciudad del norte de Brasil, pertenece al estado de Ceará, queda a unos 5.000 kilómetros de Montevideo, es un viaje bastante largo, tuvimos que hallar tres escalas. Doce horas a la ciudad. Exactamente. Es el punto de Latinoamérica, es un dato especial o particular, es el punto de Sudamérica que está más cercano al continente europeo, es justamente un estado bien al norte, de hecho tienen hasta como su propio portugués. Su propio diccionario, dicen ellos. Exacto. El diccionario se aderencia, de hecho ellos promocionan mucho eso. Son muy graciosos. Ahí está, tienen fama de ser graciosos. Y bueno, vamos a ir viendo en el transcurso de estos episodios, bastante sobre esto, de qué viven, por ejemplo, ellos hoy día viven mucho del turismo, pero además tienen dos producciones, una particularmente especial, porque me llamó muchísimo, o nos llamó muchísimo la atención, es el productor número uno, en el mundo de castañas de cayú, o sea que las castañas de cayú que van a comer en Japón, por ejemplo, son de Brasil, de Ceará. El 80% de esa producción se exporta, o sea que en Brasil, como en cualquier otra parte del mundo, queda lo que sobra, vamos a decir. Pero hoy día especialmente se dedican al turismo, es una ciudad totalmente turística, orientada al turismo, tiene todo para el turismo, ya sea paseos, traslados, hoteles, Airbnb, por todos lados van a encontrar ofertas de viaje, les van a insistir bastante con eso, con paseos, paseos por un día, sí, es bastante económico, no era caro, exacto, comer también, no es caro, este, y bueno, pero todo esto que le estamos contando ahora, lo van a ir viendo en capítulos, en este capítulo en particular, hicimos, o quisimos hacer hincapié, en lo primero que vimos, o sea, llegamos, ahí está, llegamos a Fortaleza, y nos quedamos tres días, porque fuimos a pasar a la rebelión, que le llaman ellos al año nuevo, en Fortaleza, queríamos pasar en Fortaleza, lamentablemente, no hubo fuegos artificiales en Fortaleza, fue por una disposición municipal, por COVID, exacto, pero, pasamos lindo, y entonces, en este capítulo, van a ver, un poco de, una parte de Fortaleza, que se llama, Praia de Iracema, es un barrio, que tiene mucha historia, porque es, como la capital, de ese municipio, sí, que anteriormente, se llamaba, la Praia de los Peces, Praia de Opejo, ahí está, y habitaban pescadores, en esa ciudad, pero en 1930, pasó a denominarse, como es hoy día, Praia de Iracema, ¿por qué? En honor, a la protagonista, de una, novela, novela, de un, sea herencia, de un escritor, sea herencia, indudablemente, todo esto, tiene algunas, historias, después vamos a ir contándole, alguna cosita más, este, con respecto, a quien era Iracema, etcétera, pero hoy no, vamos a dejarlo por aquí, lo dejamos por acá, esperemos que les guste, este videito, si es así, denle un like, suscríbanse al canal, y bueno, nos vemos en las próximas aventuras, exacto, adiós, chau, y bueno, chau, 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 buenos días, gente, estamos a la noche a las 3 a.m., pasamos la noche en el hotel, en el Check In The Body, ahora son y como las nueve, pero sabemos cómo está esta mañana, está excelente, Vamos a ver qué nos depara este día. Llegamos a nuestro primer Airbnb. La Casa Azul. Dale acá. Está bueno. Bien cerca de la playa de Irasema. Aparte de que la limpieza hay que entrar, es un olor deliciosa. Tenemos un frigo. Un micro. Ah, es para calentar. Para cocinar. Para cocinar y para calentar todo eléctrico de pronto. Blato. Todo divino. ¡Ah, no! ¡Es un papel! ¡Es un papel! ¡Es un papel! ¡No, no le falta nada! ¡A mitad de la familia que le llevo! Wi-Fi. Wi-Fi. TV. Aire. Tendido aire. Condicionado. Aquí está el baño. Compadito. Amplio. Amplio. Hermoso. Rico de color en todo. Muchas carayas. Y la decoración está bien. Me encanta. De otra salida. De otra salida se ventila con tu descanso de seis vidas muy alerta. Por cuatro vidas. Por cuatro vidas. Aquí yo así, para ver yo ya es más fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!